¡Fuera, flacos! ¡Este cordón! ¡Fuera, boludo! ¡Cerrete! ¡Fuera! Nosotros el día de hoy con el conjunto de los bloques en la legislatura porteña vamos a pedir mañana la interpelación al ministro Chahín porque cuando se le preguntó a Montenegro acerca de quién había dado la orden para que esté acá la metropolitana, el ministro Montenegro dijo que era Chahín. Así que Chahín va a tener que dar respuestas, como las dio Montenegro, si bien no nos satisfacieron porque nunca hubo un mea culpa, nunca un arrepentimiento, se dedicaron a hablar de excesos en algunos casos, no identificando quiénes son los miembros de la metropolitana que se excedieron para ellos, para nosotros no se excedieron, para nosotros fue una cruel represión y además nosotros queremos tener claridad también en relación a por qué se violó la cautelar que era la situación judicial que les impedía tener la presencia de ellos. Entonces hay que recordar muy bien que ni en los escenarios bélicos se tocan los hospitales. Es realmente lamentable que a partir de los sucesos ocurridos el día viernes y de la interpelación del día sábado el ministro no adopte en forma personal una actitud que pueda ser un elemento corrector, simbólico, que es renunciar. Renunciar porque acá se desplegó un aparato represivo al solo efecto, una medida distractiva con el objeto de materializar la destrucción del taller 19 y fundamentalmente porque se ha subestimado a la legislatura y las instituciones de nuestra Carta Magna han sido netamente desbordadas porque hay una decisión política de salvaguardar los intereses económicos de los grupos constructores por sobre la integridad física de los enfermos, de los pacientes, de los trabajadores, de los trabajadores de prensa y de los propios legisladores que acudimos. Gracias. 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 Gracias.